Muy buenas, ya comenzamos Señores, el video de hoy fue una idea de una suscriptora, una seguidora que tenemos aquí en la comunidad Ella me estuvo diciendo, Giselle, ¿por qué no haces un video de tus bolsas? Y pues ya yo les he enseñado mis bolsas así como en videos regados, cuando las he comprado, en hauls ¿Se puede decir que tengo algunas? ¿Sí? Y hoy se las voy a mostrar aquí todas Vamos a empezar por la primera bolsa que tengo aquí, que es una bolsa que, bueno, pues aquí se las muestro Esta bolsa es de Topshop, no recuerdo cuánto me costó señores, pero muy muy probable está por los 40, 50 dólares Yo muy rara vez me gasto más de eso en una bolsa, tiene que ser que me guste muchísimo Sí quisiera comprarme muchas bolsas mucho más caras, pero pues no se puede Entonces esa es la razón por la que no lo hago Y cada y siempre trato de que mis bolsas tengan un precio más o menos asequible Yo me la compré para trabajar, es una bolsa que se ve de bastante buena calidad Y también, no tiene que ser tampoco para trabajar, pero es una bolsa que se ve muy muy bonita con cualquier tipo de outfit Caben muchísimas cosas, me encanta que tiene como una bolsita aquí dentro como para poner las cosas más importantes Las hierras con zipper, es como si aquí no tuviera costura Y la verdad es una bolsa muy muy bonita Yo, muy buena calidad la bolsa para que vean, no se ha raspado ni nada Vamos para la segunda bolsa y tiene que ser una de mis bolsas más viejitas La compré casi que llegando a Canadá cuando trabajaba en la tienda de Guess Yo tenía un por ciento de descuento Y como que arriba de eso tenía otro descuento más Y me salió en 75 Y ya les digo, es una bolsa que es un poco más cara de lo que normalmente yo pago Pero es muy muy bonita Yo quería una bolsa que fuera parecida a estas de Louis Vuitton Por supuesto no tiene nada del print ni nada Pero el modelo sí lo quería porque se ven muy muy bonitas Es una bolsa que es dura Y pues le caben muchísimas cosas adentro Y me encanta el color O sea, ahí tengo un montón de porquerías Pero bueno, no importa También viene con una strap de estas para ponértela, cruzártela Y eso también por todo así el cuerpo Nunca nunca se me ha raspado ni se me ha rayado Seguimos con la siguiente bolsa Y esta bolsa de aquí, bueno pues fue un tiempo que me dio por este tipo de bolsas Y ya se las he mostrado y remostrado en un haul que hice Y ahí les doy todos los detalles Por aquí se los voy a dejar por si quieren ir a verlo Y ver otras bolsas que ya no tengo Que se las estoy mostrando en ese video Y esta me encantó Es de la marca Steve Madden De nuevo ahí trae la marca Yo la mayoría del tiempo la utilizo es así Y me encanta esta Esto que trae aquí la puedes utilizar de esta forma Así Y también tiene la rea grande para podértela cruzar Esta bolsa es muy bonita Muy juvenil A mí me costó como estaba en promoción Unos veintipico de dólares Si mal no recuerdo Yo digo que este tipo de bolsas es básica Porque es muy cómoda Ahí te cabe como no es ni muy pequeñita Ni muy muy grande Es más mediana Te cabe absolutamente todo Lo necesario es lo que puedes meter En este tipo de bolsas Y esta es una que me gustó muchísimo Seguimos señores Y bueno aquí está una de mis bolsas Que puedo decir más especiales Y una de mis bolsas Tengo que decir yo creo que es la bolsa Que más cara tengo Es esta de aquí Esta bolsa es de la marca Kate Spade Y como se pueden dar cuenta Es gigante Es una bolsa bien bien grande Y pues le cabe absolutamente todo Es la bolsa que yo me llevo casi siempre cuando viajo Fue un regalo de Tito Y no es una bolsa que costó muy barata Pero me gustó muchísimo Es una bolsa bien bien bonita De nuevo es un color muy neutral Va con absolutamente todo Aquí les traigo esta bolsita de aquí Que me puede encantar Esto es una bolsa que me Creo que me la regalaron Me salió gratis Con una compra que hice No recuerdo ni donde fue que hice la compra Pero bueno la bolsita me salió gratis Y miren que bonita es Con esto así dorado Y esta parte en negra Tiene su cadenita Pero también te pones la cadenita Dentro de la bolsa Y te sirve como si fuera como un sobrecito Para que vean Y aquí también se ve esto que les digo De que las bolsas no tengan la marca O no tengan ningún como print Lo más simple de todo Porque esta bolsa Miren esta bolsa así Como se ve No se ve una bolsa como súper súper barata Pero eso no se sabe Porque pues como no tiene la marca Y no tiene nada Te lo puedes poner con cualquier outfit Para salir por la noche Y pues da el gatazo señores Ahí está Miren que bonita Y no me costó nada Esta bolsita sí Fue regalada Vamos a seguir con dos bolsas Que son prácticamente la misma cosa Pero son en diferentes colores Y me refiero a estas dos Estas dos bolsitas son de la marca Steve Made Me salieron como que súper buenas En descuento Y me encantaron Porque son básicas Una es negra Una es en color como plata Y me gustaron muchísimo Amo que traen la marca O sea es aquí detrás Y no delante Y eso las hace de nuevo Súper súper como que Misterio A mí me gusta que las bolsas Sean misterio Que no te diga ahí Esto es de no sé qué No sé por qué Siempre he pensado de esa forma Y trae también su correa Esta se pone bien bien larga Para que te la cruces Son unas bolsas que no son baratas En su precio regular Pero a mí me costaron Bien bien baratas Por lo que las agarré en promoción Y te van con absolutamente todo La plata Esta negra No la suelto últimamente Con esta es con la que me voy A hacer casi todas mis diligencias Que solamente necesito Mi card holder Y el teléfono Pa' la calle Aquí está Esta de aquí Esta tiene que ser Una de mis favoritas Sin duda Esta bolsita de aquí Es de la marca Evernew A mí me encanta Esa marca No es una marca Barata Pero de nuevo señores Casi todo esto Que yo les estoy mostrando Es cosas que compro En promoción Esto me encantó Es animal print Ya tengo hace como Unos dos años Para que vean Ya es de animal print Y ahora el animal print Está súper súper de moda Y me encanta Con su cadenita Es bien bien durita Pero si no quieres De nuevo tener la cadena Le pones la cadena Y se cierra de esta forma Y lo traes como sobre Y me encanta señores Esto le da un toque Súper chic Súper bonito A tu outfit Aquí te cabe el teléfono Tus tarjetas Es ya saben Una bolsa Preferiblemente Para salir de noche Esta es una de mis Bolsas favoritas Sin duda Muy muy bonita Esta yo creo Que me costó Como 10 dólares Yo siempre espero Las rebajas Las promociones Creo que esta me la compré En un diciembre Si mal no recuerdo Vamos a seguir Con otra bolsita Que yo diría Que es multiuso Esta también Se las estuve mostrando Todo esto Se lo he mostrado Ya en diferentes Videos de compras Pero bueno Casi siempre Es mejor tenerlo Todo en un solo video Y así lo ven Todo de un solo palo Y bueno Pues es esta de aquí Esta es de la marca Aldo Lo que más Más me gustó De esta bolsita Es que tiene el cinturón Para usarlo Como de cangurera Y también tiene Esta tirita Para ponértela cruzada Si se deja usar Como cangurera Ya te la puedes poner Cruzada Y me encantó Y además Eso no se los tengo que decir Es roja Y ustedes saben Que siempre Siempre aconsejo Tener algún Accesorio Alguna bolsa Que sea roja Porque te saca De apuros Otra bolsa Que es una de mis Favoritas Y también se las mostré En algún video De compras Es esta De aquí Es de la marca Halston Pero estas bolsas Son bastante costosas Esta bolsa Creo que tenía Un precio De casi 300 dólares Regular Y a mi me costó Como 50 y pico 60 y pico Algo así No recuerdo bien Pero Wow Ahí si no lo pensé Ni dos veces Señores Porque es una bolsa De muy muy buena calidad Es una bolsa Que me va a durar Forever No se me ha desteñido La he usado Muchísimo Antes ese color Así naranja Tan hermoso Que tiene Y ahora se usan Este tipo de bolsas Así como morralito Yo la compré Hace un año Y pico atrás Rara vez Señores Me compro Una bolsa Que no me guste Mucho Mucho Porque me duele El codo De pagar dinero Así por carteras No me gusta Entonces cuando me compro Una es porque Le veo bastante El potencial Y sé que la puedo Como que mezclar Y combinar Con muchísimos Outfits Y se va a ver Bonita Aquí tengo Esta bolsa De aquí Que es O sea Lo más Más sencillo De este mundo Es negra Se abre De esta forma Y bueno Y bueno pues Aquí pones Aquí también Trae su cadenita Y todo Y se cierra Me encanta El cierre Y a mi De la forma Que me gusta Traerla Es así Me encanta Como se ve Con los outfits Una bolsa De Muy parecida A estas Como de Que son bastante Caras Que son bien Suavecitas Y como que Las puedes apachurrar Y traerlas Como tú quieras Eso se ve Muy bonito Con los outfits Igual que hay Algunas Que son apachurradas Como de aquí Y uno las trae Así de esta forma No sé Me gusta Eso es algo Que se ve Diferente De la forma Que agarres Tu bolsa Y la verdad Es que me he sacado Muchísimo de apuros Cuando necesito Una bolsa negra Para salir de noche Esta es la que agarro Sin pensarlo Dos veces Porque no tiene Absolutamente nada Y va con todo Esta la compré En una tienda Que se llama Urban Behavior Es Ya les he contado Es una tienda Muy parecida A Forever 21 Que hay aquí Y es bien Bien barata Esta yo creo Que me costó Como $9.99 Algo así Y se ve de muy buena calidad Me gusta Mucho Siguiente bolsa Que les traigo Es esta de aquí Esta bolsa No puede estar Más linda Es de Zara Ustedes saben que llamamos Zara Tenía un precio De Uy no recuerdo Cuánto Pero creo que eran Más de $50 Sin mal No recuerdo También la cogí En promoción Pero tengo que decir Que esta bolsa Me decepcionó Me decepcionó Porque Estas cositas De aquí Se le empiezan Como a desenrollar Y Si ven Miren Miren Esto se va desenrollando 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 Y ya en un momento Muy seguro Ya no va a tener nada Y eso es algo Que no me gustó Pero por lo demás La bolsa es bien bonita Una bolsa Perfecta para verano Perfecta para vacacionar Le cabe absolutamente Todo dentro Y no Esto se ve Muy muy bonito Cuando tienes Un outfit Así como De De playa Un vestido así Largo Hay sol Hay palmeras Toda la escena Cuando van a comprar Una bolsa Que sea de este tipo Se fijen bien En que estén bien hechas Las costuras Que no les vaya A suceder eso O que sea muy difícil Que les suceda eso Para que no les pase Lo que me pasó a mi Aquí les voy a mostrar Una bolsa Que ya está más Que mostrada en el canal Entonces se lo voy a mostrar Bien rapidito Y es esta de aquí Esta bolsa Ya se la he mostrado En muchísimos videos Es como que una De mis últimas Adquisiciones Y me encanta Es para trabajar Pero también la utilizo Porque no Para pues Combinarla con outfits Se ve bien bonita La compré en Zara Y creo que me costó 49 algo Me encanta Esta bolsa De aquí Y ya para terminar Una de mis bolsas También favoritas Es esta De aquí Esta bolsa Me encanta Esta bolsa Es muy muy parecida A las bolsas De Chanel Chanel Tiene una bolsa Que es así Por supuesto Es de Chanel Esta no es de Chanel Esta es de Zara Pero Aquí entra de nuevo Lo que les digo Si ustedes quieren Buscar Opciones De marcas Más caras Más costosas Entonces Es una bolsa Preciosa No trae la marca Entonces pues Ya saben Uno da ahí el gatazo Y bueno Se abre de esta forma Trae también Su cadena Para colgártela Si quieres También es de Zara Me costó también Pues Lo estándar Que es lo que valen Las bolsas de Zara Estoy casi segura Que esta fue igual Como 49 99 Algo así Una bolsa Que me pongo Muchísimo Porque le da ese toque Al outfit Diferente Definitivamente Es muy hermosa Y bueno señores Llegando al final De este video Espero que les haya gustado Muchísimo Díganme ahí abajo En los comentarios Que les pareció Si les gustó Si ya ustedes Tienen alguna De estas bolsas Si tienen alguna Parecida Si les gustó alguna Cuál fue su favorita Y bueno Ustedes saben Todo Todo lo que nos gusta Estar conversando Por ahí abajo Síganme en mis redes sociales Que son Facebook E Instagram En Instagram Estoy bien activa Señores Tienen que seguirme Por Instagram Porque por Instagram Siempre les enseño cosas Siempre les estoy compartiendo Cosas ahí Al momento Cosas que pasan en mi vida Cosas que me compro Les hablo Converso con muchísimos De ustedes Así que vayan corriendo A seguirme por allá Y si ya llegaste hasta aquí Suscríbete al canal Es súper fácil Lo único que tienes que hacer Es ir allá abajito A ese botoncito rojo Que dice suscribirse Y luego baja la campanita Para que YouTube te avise De cada video que suba Una vez que hagas todo esto Ya vas a formar parte De esta familia Súper linda Donde amamos la moda El maquillaje Y todas las cosas bellas Del mundo Les mando un beso Grandísimo Y nos vemos El próximo día Bye ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!